Bienvenido querido hermano en Cristo y María a un nuevo video en el cual compartiremos la oración a Santa Catalina de Siena. Antes de comenzar con la oración, querido hermano, si no estás suscripto al canal, te invito a suscribirte y a darle me gusta al video. Nos encomendamos especialmente a sus oraciones para que el Señor bendiga esta misión que estamos realizando a través del canal. Damos gracias a todos los que se han suscripto al canal y rezamos por ustedes, sus intenciones, sus proyectos y familias. Y los entregamos a los pies del Señor para que Él los bendiga abundantemente en sus vidas. Ahora comencemos esta oración a Santa Catalina de Siena, poniéndonos en la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y abra nuestro corazón a la gracia de Dios y recibir el mensaje que Él quiere darnos para nuestra vida. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, ven. Pero ya que tengo la desgracia de ser tan fría en amar a quien tanto me ama, Alcánzame, oh seráfica virgen, de tu dulce esposo y nuestro amante Señor, la gracia de que cada vez que tenga la inmerecida dicha de recibirle sacramentalmente, encienda en mi corazón una chispa del fuego divina, para que amándole cada día más, tenga la incomparable dicha de gozarla por toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Gracias por ver el video.